Música Manejo la misma línea que mi apá Mala rachas me he topado y me la han pelado que me quieren platicar La vida es una, el tiempo es oro y se lo detiene y yo no he de parar Tenemos varios años en la jugada con ganas de respaldar Por mi familia no voy a fallar Muchas voces que opinan me valen lo que dicen para chismear Yo he aprendido de mis fallas, la mentalidad me dirige a triunfar Por mis hijos no me rajo y por ellos nosotros vamos a ganar El cuello no me vengo a parar Los resultados es un trabajo en equipo, perros para negociar Las palabras solo son palabras no me tumban, me elevan un poco más De corazales deseo el doble o triple que venga de allá pa' acá No tengas miedo de pelearte con el diablo La cultura está elevada, no tumbado Los raíces de mis padres están bien cuidados El negocio de la vida sigo estudiando Sin consejos, puro ejemplo, mi familia es mi valor Déjame hablarte un poco de mi honor Porque Diosito me dio ese destino ¿Por qué Diosito me dio ese destino? ¿Por qué Diosito me dio ese destino? ¿Por qué Diosito me dio ese destino? ¿Por qué Diosito me dio esa destino? ¿Por qué Diosito me dio ese destino? Muchas gracias